Bienvenidos al mundo Soldeps, una empresa industrial, líder, con más de 15 años de experiencia, ofreciendo servicios integrados en las áreas de mecánica, eléctrica y civil. Acompáñenos en este recorrido por nuestra historia, valores y compromiso. En Soldeps, somos sinónimos de calidad y excelencia. Nuestros profesionales competentes y eficaces destacan como líderes en el desarrollo de proyectos industriales. Nuestra misión es satisfacer servicios especializados en ingeniería, mantenimiento y ejecución de proyectos en base a normativas nacionales e internacionales, garantizando eficiencia en calidad, seguridad y medio ambiente, con un alto sentido de responsabilidad y creación del valor para nuestros empleados y la comunidad. Nuestra visión Nuestra visión es clara y ambiciosa. Queremos ser reconocidos y consolidarnos como la empresa líder de servicios integrados, impulsados por un equipo profesional y eficaz. Nuestros servicios En Soldeps, brindamos una amplia gama de servicios para la industria, desde el mantenimiento de plantas industriales y desalinizadoras, hasta la calderería, diseñamos, fabricamos y realizamos montajes industriales. También ofrecemos soldaduras especiales, arenado y pintura, y servicios de planeamiento en el área de ingeniería de campo. Nuestros clientes y convenios Empresas de renombre como Souter Perú, Anglo American Guayabeco y Engie confían en nosotros y forman parte de nuestra cartera de clientes, entre otros. Tanto en el rubro minero, energético y metalúrgico Somos una empresa certificada con la trinorma ISO Certificados de homologación para trabajos en empresas como Anglo American, Engie y el Grupo Romero Una de nuestras fortalezas es contar con la adjudicación de contratos anuales en diversas empresas. Como parte de nuestro compromiso empresarial, hemos firmado convenios con prestigiosas instituciones como el Instituto Tecnológico José Carlos María Tigue de Boquegua, el Instituto Tecnológico Luis Elbar Cárcel de Hilo y el Cenati. Además, nuestra gerente general es una activa líder en la Cámara de Comercio de Hilo presidiendo el Comité de Damas. Aporte de la Mujer En Soldeps valoramos la importancia de la diversidad y la igualdad. La presencia de mujeres en nuestra empresa es significativa, tanto en las áreas administrativas como en trabajos de metal mecánica, demostrando que en Soldeps todos tienen la oportunidad de crecer y desarrollarse. Responsabilidad Social Nos preocupamos por nuestra comunidad y el bienestar de todos. Por eso, llevamos a cabo actividades conjuntas para apoyar a grupos, organizaciones e instituciones como las personas adultas mayores, el Ejército del Perú y equipos deportivos, entre otros. También estamos presentes en festividades importantes, brindando apoyo a diferentes causas. Proveedores Locales y Proyección Internacional Trabajamos en estrecha colaboración con proveedores locales, impulsando el movimiento económico en nuestra ciudad. Además, estamos consolidando un grupo empresarial con proyección internacional, formado por Soldeps, Club Aventura, Carguas Olimpo, Soldeps Marín y Turismo La Escondida en Moquegua. También hemos establecido alianzas internacionales, como la representación de Ulma, Andamios y Tamoy en metal mecánica. Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad La seguridad y salud ocupacional son fundamentales en nuestro trabajo. Con nuestro conocimiento en ingeniería, mantenimiento y ejecución de proyectos, garantizamos el compromiso y calidad con nuestros clientes, para mejorar su eficiencia operativa, reducir riesgos y aumentar la rentabilidad. La calidad es nuestro pilar y proveemos servicios eficaces. Con un equipo altamente calificado y comprometido, cumpliendo con normas nacionales e internacionales. Nuestros valores Nuestros valores fundamentales son la ética, creatividad, solidaridad, trabajo en equipo, respeto, lealtad y compromiso. Cada día trabajamos con dedicación y planificación, para ofrecer soluciones innovadoras y eficientes a nuestros clientes. En Soldebs, seguiremos trabajando con compromiso y esfuerzo, alcanzando nuevos retos y creando un futuro próspero para todos. Han sido 15 años de esfuerzo, dedicación y crecimiento. Cada logro obtenido nos llena de satisfacción y orgullo, sabiendo que no solo llevamos calidad de vida a nuestras familias, sino también que contribuimos al desarrollo de nuestra querida tierra, el Perú. ¡Feliz aniversario Soldebs!